Religiones de Alemania. La catedral de Colonia a orillas del río Rin forma parte del patrimonio de la humanidad. El cristianismo es la religión mayoritaria, con 53 millones de adeptos 64%, 59% la segunda más extendida es el Islam, con 3,3 millones de seguidores 4%, seguido por el budismo y el judaísmo, ambos con cerca de 200.000 adeptos 0,25%. El hinduismo tiene unos 90.000 adeptos 0,1%. Todas las demás comunidades religiosas tienen menos de 50.000 o inferior a 0,05% adherentes. Cerca de 24,4 millones de alemanes 29,6% no han registrado denominación religiosa. El protestantismo se concentra en el norte y el este y el catolicismo romano se concentra en el sur y el oeste. Cada una de ellas comprende alrededor del 31% de la población. El 1,7% de la población total se declara a sí mismos cristianos ortodoxos, entre ellos los serbios, los rusos y los griegos son los más numerosos. El Papa Emérito, Benedicto XVI, nació en Baviera. El número de personas sin religión, entre ellas los ateos y agnósticos ascienden a 29,6% de la población, y son especialmente numerosos en la antigua Alemania del Este y las principales áreas metropolitanas. 61% de los 3,3 millones de musulmanes la mayoría son sumitas y alevitas de Turquía, pero hay un pequeño número de chiitas. 62% según la encuesta del Eurobarúmetro de 2005, el 47% de los ciudadanos alemanes respondieron creo que hay un Dios, mientras que el 25% respondió creo que hay una especie de espíritu o fuerza vital y el 25% dijo no creo que exista ningún tipo de espíritu, Dios, la vida o la fuerza. 63.